El 12.tv presenta Cuarteteando Todo lo que querés saber de tu banda favorita Cuando digo a todo esto Cuarteteando Tus ídolos musicales en un sitio exclusivo Pensado para toda tu pasión por el cuarteto y por el baile Solo contigo Cuarteteando En el 12.tv Te acompaña en donde vos estés En el 12.tv En el 12.tv